Y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video Y bueno, hoy salio oficialmente ya el pokemon luna Y bueno, ya fui por el Y vamos a lo que es Hacer un unboxing Y vamos a calarlo a ver que tal Yo lo compre en pre-venta de Gameplanet, lo cual me vino con el poster Metalizado, algunos lo tendrán Algunos no Este A ver, es este poster metalizado Hermoso Pero bueno, lo importante es El juego y el poster, también el poster Ya veré donde lo pongo Pero este es, entre comillas Lo importante Vamos a ver en donde pongo La cámara Para Debería haber atrapado, pero por la emoción No tenía tiempo Bueno Vamos a improvisar Aquí estás Aquí está la basecita Aquí tenemos la base Ahí Una pequeña base Para hacer este Pequeño Inbox Déjame Lo subo un poquito Así está bien Excelente Si podremos Si podrán ver bien Cuando le empiezo a abrir Bueno Bueno, vamos a empezar a abrir Por aquí Tiene tijeras Aquí hay unas No quiere abrirse No quiere abrirse Por acá abajo hay Algo Para abrirlo Ahí está Creo que di Ahí va, espérame Ok Ok En fin Quitamos La envoltura O sea que se Y Oh Dios mío Se me cayó Ok Ok Ya tenemos El juego Vamos a abrirlo Y contiene Propaganda Creo Y el juego Está hermoso Pensé que iba a ser azul Como se veía En algunas Imágenes Pero pues Vamos a ver Ahora vamos a ver Que trae Incluido Si trae un código No se los voy a mostrar Porque luego me lo quité Propaganda Del juego Trae esto Una Z Creo que es algo Que podríamos usar En el juego Al menos así Se ven En las imágenes Como pueden ver Es como El El de Pokémon Gold Y pues aquí se ve Que podemos usar Lo que es El El Pokébanco Para pasar Nuestros Pokémon De Alfa Saffiro Mega Rubí Y XG A Sun y Moon Tengo entendido Que también se podía pasar Los de Pokémon Este Rojo Amarillo Y Verde No Azul De Si compras es la Nintendo eShop Y pues Este es un manual De Como usar Esto es lo que viene Piensa que Un tipo de código O algo así Pero No La propaganda Es Es más que nada Y Bueno Aquí Aquí está El cartucho Vamos a empezar A encender La 310 Adiós Smash Hola Pokémon Y Do Amor Amor Acá Amor Amor atrás tenemos lo que viene siendo pues nada más que los personajes y vamos a seguir empezando a estar de acá ok español obviamente que iba a seleccionar empezar a jugar y 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 Música Bueno amigos esto ha sido todo Para empezar Nos vemos hasta el gameplay Chao